La fiscal subrogante Tania Moreno investiga al fiscal general Carlos Baca debido a una denuncia presentada por Fernando Villavicencio y Andrés Paez. Moreno indagará al supuesto peculado en la comisión presidida por Baca que evaluó la toma policial del 30S. La vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, restó importancia a la desafiliación del expresidente Correa y de sus coidearios de Alianza País. La segunda mandataria también pidió que se investiguen los actos vandálicos ocurridos en la sede de la organización. Las encuestadoras sí podrán realizar y publicar resultados del Exit Poll durante la consulta popular del próximo 4 de febrero. El CNE aprobó reformas al reglamento con la condición de que las empresas involucradas firmen un acuerdo de irresponsabilidad. Petroecuador anunció que sacará a venta directa 3.600.000 barriles de petróleo y se invitará al menos a 30 empresas. El propósito, según las autoridades de hidrocarburos, es mejorar el precio del crudo nacional y generar mayores ingresos al país.